Soy un ser oscuro conocido como Enderman Provoco mucho miedo, vengo desde el mal Soy temido por todos en todo Minecraft Mírame a la cara y no lo contarás Solo me verás debajo de la noche oscura Me teletransporto y aparezco justo detrás tuya Para vencerme no lo vas a tener fácil Soy una criatura tan fuerte como ágil Vengo de otro planeta solo a molestar Y está bastante claro que no tengo ni un solo rival Puedo robar todos los bloques de tu propiedad Te perdonaré la vida si te pones a llorar Enderman Seré protagonista de tus pesadillas Si me tienes delante te arrodillas Enderman No queda tiempo para tonterías Morirás Antes de que sea de día Bienvenido Enderman a mi reino de las tinieblas Tiemblas cuando mi nombre arredume en tu sistema Fanasma, demonio, monster in the night Me llamar de mil formas Pero tú dime Hero Brown Mi presencia es un orgullo de que nada estará en calma Mis ojos siniestros me permiten ver tu alma Soy la maldad pura que en la tierra se desata Y tú eres un insecto basado en un creepypasta I'm here Es la frase que a mí me define Con fines demoníacos arrasar en tu declive Solo eres programación proveniente de un clase de Hawaii Yo soy un espíritu y mi tumba era mi jaula Tan puesta la vita 1.8 cuando ya me crees 10 volabas Dame al programado que en el río te suicidabas Steve ha matado a millones de tu especie En cambio a mí me vio y se ha traumado para siempre ¡Suscríbete al canal! Me han dejado solo en medio de un esla perdida Muerto de miedo sin un compañero ni comida Está todo cuadrado lleno de árboles y lagos Cuando anochece me persigo un zombie muy pesado Puedo romper los árboles a puñetazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.